hola a todos bienvenidos amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre a libraim seyan y sila turcoglu todos los detalles están en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo a libraim seyan y sila turcoglu acumularon muchos recuerdos hermosos y superaron muchas dificultades juntos desde que declararon su amor al mundo entero la unión llena de amor del dúo atrajo gran atención en las redes sociales y la prensa sensacionalista y fue seguida con entusiasmo por sus fans por ello la noticia de celebrar sus aniversarios de amor causó gran alegría entre sus enamorados llamando la atención con los mensajes románticos y los momentos dulces que comparten en sus cuentas de redes sociales a libraim seyan y sila turcoglu viven sus relaciones al máximo en cada oportunidad y revelan su amor mutuo sus publicaciones llenas de amor y momentos agradables juntos calientan los corazones de sus seguidores y son testigos de sus historias llenas de romance en las publicaciones donde a libraim seyan y sila turcoglu celebran su aniversario de amor hay mensajes emotivos que expresan su amor y compromiso mutuo celebrando este día especial con expresiones sinceras y sinceras la pareja expresa abiertamente su amor mutuo y establece un trono en los corazones de sus fans las celebraciones románticas de la pareja continúan cautivando a sus seguidores dando una fuerte indicación de que su amor se hace más grande cada día que pasa las publicaciones en las redes sociales y las noticias de las revistas indican que la pasión mutua de alí libraim seyan y sila turcoglu está aumentando y su relación no ha perdido nada de su fuerza queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós